Seis minutos en un incendio significa que más sea el aula. Seis minutos en un incendio. 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 ¡Gracias! 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 Chicos, lo que hemos hecho es tener makeup a지er la familia Kanuma que no se aplicó por la de la República San Library donde hemos tenido inconvenientes con Japón y con el Cantón Cuenca, que sí, es realmente un pequeño inconveniente. Quedamos para reunirnos ya con la alcaldía del Cantón Girón y la alcaldía de Cuenca, que se negaron por último, pero entonces, no se llevó a cabo. En lo que es el Cantón Cuenca, pues... Hay un pequeño problema con el señor alcalde, que no quiere reunirse como se debe. Él quiere el templete tanque, o sea, eso creo que está más seguro, que él quiere el templete tanque, pero como es un ícono de giro, en ningún momento creo que vamos a darle la mano atrás, de verdad. Gracias. Tenemos una variedad de platos que son típicos, que han ido siendo parte de la historia gastronómica de nuestro pueblo. Así que tenemos una variedad para que todos probemos, piquemos, participemos. Es con ello que queremos rehacer, renacer. Y un agradecimiento a todos los participantes, a todas las carpas, porque todos los platos que estamos presentando en este día son que ya no se están utilizando. Entonces nuestra idea es rescatar nuestra gastronomía y hacerlo nuestra, aquí, ahora, a cumplir los ocho años de patrimonio histórico y cultural. Hace 40 años, un 20 de diciembre de 1974, nació para existir y crecer una institución dedicada a velar por la salud de Gironcia, el Hospital Aguila León de Rodríguez Largo, la cual a lo largo de todos estos años ha trabajado con la novedad de servir al cantón, incluidas sus parroquias, comunidades y pobladores, incluyendo actualmente usuarios de otras provincias como Roja, El Oro y Cantón y Algráñez como Oña, La Boja, San Fernando y San Isabel. Nuestro pedido hospital fue decretado con un registro oficial número 10, el 3 de junio de 1970, en la presidencia del doctor José María Velasco, y se publica un decreto ejecutivo en 639, por medio del cual se propuesta al señor ministro de Salud, doctor Francisco Parrafil y la de gimnasia de economista Luis Gómez, el contrato para la construcción y equipamiento del hospital. La entrega de las unidades hospitalarias se lleva a cabo en dos años, a partir de la fecha en que ese muchacho de entretenencia. Mientras tanto, el inicio del municipio de Giron, bajo la presidencia del señor ministro Álvarez, se trata como punto único en el orden del día resolvido sobre la expropiación del terreno que se espera para la construcción del hospital, a cargo de un inicio de salud pública. El 6 de abril de 1971, se procede a la publicación de la primera fileta. Se entrega en el hospital en mayo de 1974. La consulta externa entra en funcionamiento seis meses después, cuyo primer director es el doctor Sergio Álvarez. Sé que en el fondo de sus corazones y en sus pensamientos, inevitablemente, al celebrar 40 años de vida institucional, cruza la inevitable preocupación sobre cuál es el destino del hospital de Giron. No tengo yo la respuesta. Pero al haber explicado de alguna manera el que he venido histórico, lo que sí debemos entender es que los servicios, los servicios en los que nosotros trabajamos, de los cuales nosotros formamos parte, deben propender siempre al mejoramiento, al avance, al progreso, técnico, científico, humano, social. Eso es lo más importante al final. Tenemos el reconocimiento a las personas que más años de servicio llevan en la institución. El Ministerio de Salud Público, a Teresa Lucía Sánchez Serrano, por su valiosa labor cumplida en sus 40 años de servicio a nuestra institución. Y no, diciembre de 2014. Prácticamente, llevan la misma edad con el hospital. Vean esa coincidencia. ¡Buen aplausos! En continuación, tenemos la presencia de la señora Esmeralda Toledo. Invitamos a la señora Mariana Cobos. Tampoco parece que está buena. De igual manera, se le entregará aproximadamente su reconocimiento. Invitamos a la señora Berta Álvarez. 37 años de servicio en el hospital de Giron, como lo conocemos. Pedimos la presencia de la señora Emma Cajamarca. Cumple 36 años de servicio en la institución. Un fuerte y querido son los dos. En calidad de ex-directivo del hospital de Giron, el doctor Hugo Lucero Luzuriega recibe este reconocimiento, esta placa, a la doctora Klaus Salcedo. Me coge y me envanga con la tristeza, con el sentimiento, como alguien dice, sentimientos encontrados, porque hoy por hoy, también cumplo 34 años de voluntad de Giron. Alcemos esta copa, no por presente, sino por un futuro mejor, por esta casa, alcemos esta copa, apurando que vamos a seguir siendo hospitales, con ayuda no de las autoridades, sino de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. Salud por ello. 40 años que el Estado confió a Giron, una casa existencial, para que desde allí cuidaran la vida de nuestra población. Pero lo han hecho también, en ese cuidado, que no sólo han cuidado la vida de la gente de Giron, porque hemos visto gente que viene desde la Victoria, del Cumbia, que viene desde la Isabel, en la O, Moña, en el Pasaje. Es decir, hay una fuente de vida, de profesional, de aquel que está al cuidado de la vida de los demás. Que continúe, que continúe con la mística, de servicio a los demás, a los más pobres, porque los que tienen dinero van a las clínicas, los que no tenemos, en cambio, acudimos al hospital. Felicito a cada uno de los directivos y personal, trabajadores, compañeros míos. Siempre recordamos, y esta vez, como bomberos también, estamos coordinando acciones, estamos llegando aquí, para que alguna vez, vencer solidarios como ustedes son, con las personas que más necesitan. Gracias.